Bueno, les voy a contar una super caleta. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un grupo de música criolla. De hecho, fue el primer grupo que tuve. Lo tuve con un amigo que se llamaba Carlitos Segarra, que se llama Carlos Segarra. Y lo llamé por teléfono para contarle que quería grabar un Natural Camp con él para enseñarle a mi gente mi lado criollón. Así que me dijo, vente, ¿cómo será? ¿Cómo estará? Chato, gordo, flaco, no tengo la más mínima idea. Vamos a buscar a Carlitos Segarra, vámonos, a la compra, a la compra. ¡Míralo! Igual, igual. Yo pensé que los niños se iban a arreglar, hermano. ¿Estás trabajando conmigo? ¡Sí! ¡Mi hermano! Hijo, esto es este, que en verdad es una cosa locaza. Hace, sí, diez años más o menos que no nos vemos y que no tocamos juntos. Y nos juntábamos todos los domingos. ¿Qué acuerdas? Enseñar. Después me empezó a llevar a las peñas. Gracias a él fue el que empecé a conocer la música criolla. La conocía por mi viejo, pero las peñas las empecé a conocer por ella. Cuando me enteré más en el tema de valses criollos. Y el pato es un genio. ¿Qué nos echamos? Vamos a echarle cabello con un solo caño que me gustaba tanto, hermano. Venga, con intro, sin intro. Con intro, ¿qué es hermano? Un, dos, tres, uno. Qué bonito. Primero indicado. Vamos, Carlitos. Vamos, Carlitos. Al dulce cordonial del árbol. Hoy día se estreme ese comandante. El viejo callejón de un solo caño. Con el rete que te arde y basta no verás. Siguen las guitarras con sus finos. Quitando el sueño a todos los vecinos. Aneretaconear, hace crujir el cuarto dieciséis. Siguen las guitarras con sus finos. Quitando el sueño a todos los vecinos. Aneretaconear, hace crujir el cuarto dieciséis. Alamos, baroni. De un buen cajón que con sabor en piel o cananear. Pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Otro. Aneretaconear, hace crujir el cuarto dieciséis. Alamos, baroni. De un buen cajón que con sabor en piel o cananear. Pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Y empieza la sabrosa marinera. Ese fue Carlito Segarra. Ese fue mi pasado criollo. En realidad no es mi pasado. Ese fue... Esos fueron mis principios en la música criolla. Exacto. Gracias al hombre, soy un fanático de los valses criollos. De un buen cajón. De un buen cajón antes de crujir el cuarto dieciséis. Alamos, baroni.